Con tu seducción, otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y a mí os pierden algo pendiente todos Señor Adriana Señor Adriana, esto es importante Papá, papá Señor, señor ¿Qué quiere muchachos? Bueno pues, aprovechamos y vuelvo Quería pedirle formalmente la mano de Diego ¿Cómo así? ¿Qué le hablamos? Hija Suena mi patito Oigan, disculpenme, ¿sí? Ok, por favor ¿Sí? Es que aquí A ver